Europa se blinda ante la amenaza terrorista para la fiesta de Año Nuevo. Es el caso de Bélgica, que ha decidido suspender los fuegos artificiales y cualquier celebración de la noche vieja en el casco histórico de Bruselas. Un fuerte dispositivo de policía custodiará las calles de la ciudad, refuerzo en la seguridad que han adoptado las principales ciudades del continente.